muy bien amigos de su canal salvador en el campo pues nos hemos venido hasta el tiangue de corinto así que vamos a ver algunas impresiones sobre los precios prácticamente estamos situados en entrada por acá ya hay muchas personas pues están trayendo ganado por acá unos han venido a comprar otros a vender muy bien amigos sean bienvenidos a su canal salvador en el campo estamos desde el tiangue de corinto vamos a ver algunos precios que mantienen por acá en cierta medida son diferentes las plazas tanto el tránsito y otros tiangues vamos a ver entonces a cómo mantienen los precios de las vacas por acá de ustedes primo la vaca qué precio tiene la vaca qué precio tiene a 13 pesos o qué 700 pesos tiene cría vamos a ver si podemos contactar más con el dueño para que nos dé más datos para que nos dé más Buenos días amigos, ¿cómo tiene la vaca? ahorita está a cuánto la tiene 700 800 cuántos y es tratable vea le expresó esto porque algunos amigos se animan a comprar acá el tiangue de los alrededores acá de los pueblos cuántos partos tiene está tres partes se ve que es buena verdad y esto que estamos en la época más dura solo esta vaquita ha traído está bien el macho en brita la cría algunas han expresado que acá es más cómodo de comprar que en los otros tiangues incluso acá siento yo en lo personal que hay buen ganado y es más cómodo yo no sé por qué se verá eso está bien esta otra amigo como la tiene la vaca como la tiene un septiembre pero así que es tratable o qué y ese que en casa está bueno y cómo ha sentido a la plaza ese día cuénteme no hay compradores y sólo viendo algunos incluso algunos por eso el objetivo nuestro como canal a modo de animar a las personas que vengan por acá y la verdad que acá hay buenas instalaciones para que se ubiquen traigan el ganado y y esta me llama la atención de quién es esta vaca está bien chula este es de primer parto aquí para contactar con usted cómo pueden hacerle que le compren esta porque algunos me preguntaron eso la vez anterior con algo otros amigos se vienen acá algún número o como porque es entendible eso que por la situación actual de algunos no ven su contacto está bien bonita me parece buena porque está bien bonita a mí me parece buena cuánto le está sacando de leche en esa época pero imagínese en la época de verano que la más tremenda un poco estresada porque las cámaras no están acostumbradas algún contacto si usted gusta puede decir lo vea el número de teléfono cuál sería está bien porque si me rebañaron otra vez los amigos que no 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 diste los datos porque si hay muy buenas vacas acá e incluso le decía al amigo que acá es mejor precio que nosotros los que hayan que ver pues está ahorita amigos hemos sabido algunas impresiones de algunas vacas hemos visto alrededor de cuatro hasta ahorita no hay duda que en el salvador pues existe buen ganado de algunos amigos dicen que este es el ganado y otras razas por eso su canal salvador contiene diferentes razas puras pero también contienen castes muy buenos como esto verdad con gusto puede darle más datos para que se pueda venir a calcian y pueda venir a comprar o si usted observa una vaca en particular puedo darle más información Gracias por ver el video